A veces me siento como un extraño ser Y todos me dicen que es lo que tengo que hacer Los ángeles igual, tranquilo que hago es también Mis amigos me dicen que tengo que formar esa Te dures un empleo y te hagas la vida en mi mano Los ángeles igual, tranquilo que hago es también Y si me gusta de calar Y si me gusta de calar Mis amigos me dicen que tengo que formar esa Te dures un empleo y te haga una vida en mi mano Los ángeles igual, para mí lo que hago está bien Los ángeles igual, te siguen gustando el cabaret Los ángeles igual, te siguen gustando el cabaret Y si me gusta de calar Lo que hago es así ¡Ey! 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 Camino por la calle y no comprendo Las tardes que piden libertad ¡Ey! 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 Cuando paso la gente me mira ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Camino por la calle, no comprendo ¿O vale que es vivir en libertad? Cuando paso a la gente en mi vida Puedo venir mi caña no más Oh, Brizval Puede venir mi caña no más Oh, Brizval Que se cree que están lejos de la paz Puede venir mi caña no más No tenemos nada Puedo venir mi caña no más Ten quebowen Rhallah Caña tuve la luz No teman Aerteza Pasamos ¡Gracias!